Aquí con este sol anillo. Bueno, pues para presentaros esta obra que estamos llevando a cabo, que es una obra de emergencia y bueno, para arreglar los daños que produjo el temporal del mes de diciembre, aquí en esta zona de La Patera, precisamente en esta zona de jardineras y escaleras, que estuvieron bastante comprometidas y que desde entonces, si podéis recordar, han estado además apuntalados precisamente para prevenir un poco el riesgo que había de desmoronamiento total de estas jardineras y de la propia escalera. Estamos en lo que se puede apreciar de todas nuestras, precisamente en la zona de la escalera, que ya está demolida en parte y además uno de los mayores que se tendrá que demoler posteriormente y luego ya sería en el propio transcurso de lo que es la avenida Acelerata, un poquito más abajo, pues el resto de las jardineras. En total son cinco muros, cinco grandes muros de diferentes alturas y que se vieron todos, como digo, muy afectados con las lluvias del mes de diciembre y que desde entonces estaban apuntaladas. Esto, al tratarse de una obra de emergencia, pues no es una de las obras que estaban previstas dentro de lo que es el presupuesto de la delegación y para poder acometer esta obra, pues hemos tenido que hacer diferentes numeritos y ajustar el presupuesto, renunciando posiblemente a alguna de las obras que venían en presupuesto, básicamente, bueno, pues porque además estamos todavía pendientes de que lleguen esas ayudas comprometidas por el Gobierno de España para las ayudas al temporal y que todavía no han llegado. En este caso, vamos haciendo las obras pendientes del temporal conforme vamos pudiendo y según vamos viendo también un poco en orden más o menos de emergencia y según vamos teniendo también los proyectos de reconstrucción, queremos recordaros que ciframos los daños que haya producido el temporal en Marbella en torno a los 25 millones de euros. Es decir, hay incluso actuaciones pendientes de acometer que son todavía más costosas, que estamos terminando, ultimando los proyectos y que todavía no sabemos muy bien cómo los vamos a tener o cómo las vamos a poder arreglar, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues nos hemos venido aquí porque entendíamos que era una zona bastante comprometida porque es una zona de bastante tránsito y que tiene un gran número de ciudadanos a los que afecta la situación y que era una situación un poco también de peligro, ¿no? Así que, bueno, es una actuación que tiene un tiempo estimado de ejecución de tres meses aunque la verdad que van bastante deprisa en la ejecución y puede ser que adelanten bastante y un presupuesto de ejecución de tres mil euros, que consiste en lo que he dicho anteriormente en la reconstrucción de los muros, bueno, primero demolición y luego ya reconstrucción de cinco muros y de la escalera que está aquí detrás, con lo cual, bueno, pues volveremos a dar y a dotar de seguridad sobre todo para los ciudadanos esta zona de la ciudad. Y ya os dejo con el último alcalde. Ahora resumo más. Bueno, yo creo que Blanca lo ha explicado muy bien, cuál es la actuación al cabo, pero yo lo que quiero decir es que tanto esta obra como otras obras que nosotros estamos asumiendo en el ayuntamiento de Marbella con presupuestos propios y adecuando a los municipios sanpedreños de obras que estaban dentro de los presupuestos de ejecutar, estas las asumimos por la incompetencia del gobierno de España. Una vez más, nos estuvimos rotundamente engañados. Declararon una maravilla catastrófica en diciembre después de las trombas de agua. Esta es una de las consecuencias de las trombas de agua. Cinco muros que además estaban en peligro de caída y que nosotros nos ponemos los brazos cruzados. A nuestro gobierno de responsabilidad. Decidimos el dinero de los municipios para que no ocurra ninguna desgracia. Ni aquí ni en otro sitio donde hemos actuado. Ya le vamos por encima de los euros lo que nos estamos gastando que tenía que haber pagado el gobierno de España. ¿Os acordáis que en aquel momento los informes técnicos decían que eran 27 millones de euros los desperfectos que se habían llevado a cabo en el público en nuestra ciudad? Y el Consejo de Ministros para la fotografía del señor y para la fotografía de otros bula, dijeron que declaraban esto zona catastrófica. Pero aquí no ha venido ni un euro y además no va a venir ni un euro. Ya cada vez lo tenemos. Y no vamos a estar con los brazos cruzados. Por lo tanto, vamos a comenzar a ejecutar las obras que son vitales para al menos darle estabilidad. Y con un añadido más, nos encontramos con una situación de confrontación de competencias administrativas. Vamos a seguir con otras zonas. La siguiente en la que estamos trabajando y estudiando cuál es la vía administrativa es la de la Plaza de Toros que tenemos que asumir. La va a terminar asumiendo. El Ayuntamiento de Marbella, Rajoy y el Partido Popular en su gobierno vuelven a mirar para otros los que tenemos que invertir en nuestra ciudad. Y en cuanto busquemos y encontramos el encaje administrativo o competencial, inmediatamente vamos a ejecutar esas obras y otras que estamos llevando a cabo. Yo lamento que tengan que ser de los presupuestos y que algunas de las obras que teníamos previstas, como bien ha explicado Blanca, pues no las podamos ejecutar. Pero estas son urgentes, son de emergencia. Y nosotros, por encima de planteamientos prácticos, está la integridad de los ciudadanos de nuestro municipio. Señor Hernández, tengo una pregunta fuera de este contexto, pero también está relacionada de una manera más o menos directa. Porque hablando de infraestructuras, comienza el... Se dice que va a ser un verano de overbooking prácticamente, también en Marbella, en toda la Costa del Sol. Las infraestructuras que hay en los alrededores de la comarca van a poder tener esa llegada masiva de visitantes. Bueno, nosotros lo aguantamos todo. Marbella es un lugar extraordinario, emblemático, tiene infraestructuras adecuadas para poder recibir a esos visitantes que ponen de manifiesto no que son extraordinarios, sino que todo el año es extraordinario. Para eso nosotros hacemos un esfuerzo importantísimo. Por ejemplo, de las personas que le corresponden al ministerio, lo está llevando a cabo este ayuntamiento, con recursos limitados. Por ejemplo, la cobertura de seguridad. La Policía Nacional tiene un 30% de efectivos menos de los que tendría que tener, y esto lo ha declarado el propio ministerio, pero encima cuando llega el verano se triplica la población, pero una tercera parte de los policías nacionales se reducen por las vacaciones. Por lo tanto, tenemos hasta menos policías en verano que en el mes de febrero. Pero bueno, esa colaboración que existe con el ayuntamiento hace que desde el ayuntamiento hagamos también un esfuerzo importantísimo para tener más efectivo de la policía local, y además la capacidad de los policías nacionales que hay en nuestra ciudad ayuda. En Vial, prácticamente igual, estamos actuando. ¿Estáis viendo cómo, por ejemplo, el saneamiento lo está subiendo el ayuntamiento de Marbella cuando tendría que asumirlo a COSOR? ¿O estáis viendo cómo las reposiciones de playa las está haciendo el ayuntamiento de Marbella cuando tendría que hacerlo el ministerio de fomento? ¿O estamos viendo también cómo, aunque prometieron un año tras año, estaban en los presupuestos, la mejora de los accesos de los viales a nuestra ciudad, no han hecho absolutamente nada por parte del gobierno de Mariano Rajoy? Marbella se encuentra totalmente abandonada por el gobierno de España, pero tiene un gobierno municipal, un ayuntamiento comprometido, donde nosotros paliamos lo posible las deficiencias que tiene la administración central con nuestra ciudad. Sí, pero yo me refería completamente, por ejemplo, a las carreteras. Las carreteras no dan más de sí y estas infraestructuras son imprescindibles. Yo creo que eso hay que decirle al señor Rajoy y al ministro de Trabajo, que saque de una vez por todas el proyecto del TEN Litorial que tienen metido en un cajón, que cinco años consecutivos no nos pueden seguir engañando, y que lo que tendrían que hacer es ponerse a trabajar en podios turísticos del sur de Europa, que se llama Marbella y Costa del Sol, y que es uno de los valorantes principales de los ingresos de Productos Interior Brutos de nuestro país. ¿Pues un desarrollo extraordinario de la policía local para que los recursos humanos posibiliten que cada vez que exista algún tipo de atasco, pues eso conlleve a una fluidez desde el trabajo que siempre se ha hecho. Una cosita, ¿cuál es el co-estimado de la plaza de la ciudad? Cuando llegue su momento ya lo podremos plantear, porque nuestro planteamiento es una obra mucho más ambiciosa, pero ya lo anunciaremos en su momento. La plaza de Toro es la barriada, no la plaza. Sí, bueno, yo me prefería la que se hundió... Eso, pero nuestro planteamiento es mucho más allá. Estamos reunidos con los vecinos y con algunas entidades, porque es una de esas obras que nosotros las vamos a asumir, porque el gobierno de España no manda ni el dinero ni las ejecuciones de obra para poderlo llevar a cabo. Entonces hay que que lo sepan los vecinos de la plaza de Toro que si Mariano Rajoy no le quiere arreglar eso, se lo va a arreglar el Ayuntamiento de Marbella.